¡Aleluya! 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 A veces me pregunto ¿Por qué tu abrazo por ti? Y muy contento Me pongo yo a pensar Que vienen de lo alto ¿De dónde me vino Cristo? ¿De dónde vino Cristo? Mi amado Salvador Que vienen de lo alto ¿De dónde me vino Cristo? ¿De dónde vino Cristo? Mi amado Salvador Fueron mis lágrimas Mi padre y de noche Y muchos me preguntan ¿En dónde está tu Dios? ¿De dónde está el cielo? ¿De dónde vino Cristo? ¿De dónde vino Cristo? Mi amado Salvador ¿De dónde está el cielo? ¿De dónde vino Cristo? ¿De dónde vino Cristo? Mi amado Salvador Aleluya, gloria a Dios